Hola Buenos Aires, hola Argentina, hola mundo, muy bienvenidos a todos aquí nuevamente para nuestro informe semanal por Galáctica Radio y Televisión Digital desde cualquier parte del mundo para cualquier parte del mundo, porque llegamos por internet así que desde donde estés nos puedes escuchar lo único que tienes que hablar es español ¿no? así que bueno, la única condición digamos, ya veremos si podemos hacer eso en inglés también sería bueno, sería bueno bueno, primeramente un saludo a todo el equipo de Galáctica, a esa familia hermosa que somos aquí de información, de discusión, de debate ¿no? así que un saludo a Pedro, nuestro director, y a Micaela también que nos saca al aire, así que bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de Galáctica ¿no? a todos los creadores de contenidos, todo lo que hagamos de este proyecto, ese proyecto plural de pensamiento crítico, sobre todo como digo yo ¿no? de información y formación también. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que es el tema que nos ocupa la semana ¿no? más allá de que están pasando tantas cosas en el mundo, pero bueno, vamos a entender un poquito esa versión Omicron Omicron de la vacuna Sputnik ¿no? he visto las dos pronunciaciones, todavía no hay muchas novedades así que vamos a ser muy cautelosos con la información como me gusta a mí ¿no? así que bueno, decir sobre eso, primero de diciembre, no es lo mismo que decir los 7 de diciembre por supuesto que bueno, que por suerte tenemos un sistema ya bastante evolucionado para esa gestión de crisis ¿no? para esa pandemia, así que bueno, vamos a tener respuestas muy pronto pero bueno, eso es muy reciente ¿no? es muy reciente entonces vamos a intentar primero comprender que está pasando ¿no? bueno, esa variante aparentemente, voy a decir todo aparentemente, supuestamente, parece que... ¿por qué lo voy a decir? porque todo se está especulando todavía entonces aquí no podemos tener ninguna deducción aristotélica todavía porque bueno, necesitamos información necesitamos cuidado y cautela ¿no? entonces, en cuanto a información vamos a poner todo entre comillas y en cuanto a análisis vamos a tratar de ver qué podemos hacer que sea A o sea B, lo que te pasa, lo que igual favorezca que igual sea bueno ¿no? porque de eso se trata ¿no? de eso se trata, al fin y al cabo de eso se trata ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? y que no debemos hacer bueno, entonces vamos a nivel informativo, lo que se sabe es muy poco y todo lo que yo voy a decir aquí, yo lo voy a poner entre comillas porque aunque uno lee de aquí, otro lee de allí pero bueno, son informaciones que están dando vuelta todavía que están en análisis, en estudios, en investigación entonces se sabe, se supone que esa variante nueva empezó en Sudáfrica entonces bueno, razón por la cual ahora es África que está en el ojo ¿no? de la tormenta como fue en su momento Europa como fue hace unas semanas Rusia y por ahí va entonces se supone que empezó en África bueno, se supone, todo se supone ya os dije de entrada, así que voy a repetir se supone porque es información muy delicada y aquí estamos para elevar el pensamiento crítico y no para bajarlo entonces lo que no es científico se supone bueno, se supone que no es más peligrosa que las demás se supone que podría ser más contagiosa pero que no más peligrosa que las demás versiones del virus y además, bueno, que existe 50 posibilidades de variantes de esa cepa, de esa Omicron, 50 variantes por lo menos ya detectadas lo cual es muchísimo ¿no? bueno, entonces ahora vamos a ver ¿qué pasa? ¿qué hacemos con todo eso? ¿no? ¿qué hacemos con todo eso? bueno, tenemos las vacunas las campañas que están funcionando las campañas de vacunación que están funcionando en prácticamente todos los países ¿y qué hacemos? ¿esas vacunas sirven? ¿no sirven? bueno, eso no se sabe al cierto no se sabe al cierto aparentemente, bueno aparentemente algunas vacunas ya habría algunas especulaciones y pongo todo entre comillas nuevamente porque eso estamos avanzando con la información ¿no? entonces, bueno aquí hay que activar el pensamiento crítico que es lo que tratamos de hacer desde aquí y que cada uno vaya leyendo y vayamos debatiendo incluso aquí en los comentarios podéis dejar mensajes también si queréis y actualizaciones ¿no? bueno, esa información sería para principio de diciembre ¿no? entonces algunas vacunas por ejemplo como la Pfizer su director ya se expresó públicamente y dijo que bueno van a tratar de ajustarla de hacer pruebas incluso ajustarla y podrían comprometerse dentro de 100 días eso es información oficial ¿no? por otro lado se supone y ahora vuelvo se supone que la vacuna por ejemplo la vacuna como la la CoronaVac la China podría por ejemplo tener más más amplitud más posibilidad por la forma como está hecha ¿no? que ahí vamos a una parte muy técnica muy técnica que es más de medicina realmente ¿no? que bueno que como está hecha la vacuna que ella podría abarcar a todas las demás por bueno por lo que se llama los spike ¿no? cuáles son los spikes que están afectados así que bueno bueno eso por un lado ¿no? ahora vamos a ahora a entender una cosa ¿no? porque aquí más allá de la medicina que no es mucho lo que me compete como periodista ¿no? lo que más me interesa durante esta pandemia es pensar pensar para mí mismo pensar con vosotros pensar desde vosotros en meterme en el debate público ¿no? entonces vamos a entender un poco qué está pasando aquí entonces primeramente ¿tenemos que tener preocupación? sí tenemos que tener preocupación ¿tenemos que tener pánico? no de ninguna manera entonces eso es lo más importante y eso no digo se supone yo digo yo afirmo que sí tenemos que tener preocupación por supuesto pero no pánico ¿por qué tenemos que preocuparnos y por qué no tenemos que tener pánico? bueno tenemos que preocuparnos porque es una variante nueva de una pandemia que parecía que iba a acabarse y siempre vuelve ayornada siempre vuelve disfrazada de otra forma reformatada en fin parece no terminar más entonces sí tenemos que tener mucha preocupación ¿y por qué no tenemos que tener pánico? porque llevamos dos años entendiendo cómo funciona ya sabemos muchísimas cosas ¿no? entonces veo por ejemplo que por un lado por ejemplo bueno quieren hacer por ejemplo en algunos estados de Brasil quieren hacer el carnaval ahora en unos meses y entonces claro esas son las cosas que uno no puede entender porque aquí las cosas que tenemos que priorizar en ese momento es la economía ¿no? o sea que las personas no dejen de trabajar que las personas puedan seguir trabajando que las personas se puede seguir haciendo una optimización de recursos ¿no? por ejemplo las personas que pueden trabajar en home office pueden trabajar en home office espontáneamente las máscaras por ejemplo serían una excelente forma de mantener tanto la parte sanitaria la higiene la parte de prevención como la parte también psicológica porque al llevar máscaras sabemos que todavía no estamos libres de la pandemia o sea lo vemos visualmente entonces ya con solamente si la palabra obligar es horrible en una democracia ¿no? es terrible es terrible pero si tuviera si hubiera si hubiera que obligar a algo o por lo menos imponer bueno pues que empiece por el uso de máscaras entonces que lo defiendo públicamente yo creo que desde allí se comienza ¿no? porque ya con el solo uso de mascarillas estricto y extremo ¿no? ya se pueden evitar muchas cosas bueno la mayoría de las personas y la mayoría de los países ya están vacunadas entonces habría que ver que son interrogantes que no podemos traer hoy porque no hay todavía información más que la especulativa ¿no? si las vacunas administradas protegerían contra esa versión Omicron si es posible la reinfección si esa Omicron no es posible reinfectar incluso la gente que ya está con sus defensas desarrolladas con sus anticuerpos son muchas las cuestiones que tenemos son muchas las cuestiones entonces por esa razón tenemos que sí tener mucha preocupación y mucha precaución preocupación y precaución pero no pánico de ninguna manera la vida va a seguir la vida sigue la vida tiene que seguir normal porque si no bueno tendremos otros problemas colaterales también en la pandemia que de hecho existen ¿no es cierto? bueno dicho eso quiero terminar ese informe diciendo algo que realmente lo vengo diciendo desde el principio las personas que me siguen que me acompañan de hecho aún los que no me siguen eso está todo documentado públicamente en los medios de comunicación en los cuales he hablado la vacuna fue siempre politizada ¿no? se dividió esa gestión por países aunque el mundo se globalizó el globalismo no es el globalismo de gestión pero bueno hay un cierto egoísmo político impresionante con la gestión de esa crisis de esa pandemia y yo siempre vengo diciendo ¿no? que por ejemplo siempre se tuvo África de hecho hicimos un programa sobre el África también vamos a traer gente del África para hablar también vamos a seguir debatiendo pero hicimos un programa sobre eso habíamos dicho habíamos hablado con un filósofo africano que precisamente Europa y Estados Unidos no estaban mirando no estaban poniendo los ojos en África y que eso podría pasar ¿no? porque yo siempre dije desde el comienzo que esa pandemia no se debe politizar y que mientras haya un solo país una sola ciudad si quieres contaminada es problema de todos nosotros de todo el planeta porque esa es una pandemia por algo se llama pan pan significa todo pandemia es una epidemia de todos los países una pandemia ¿no? pan americano de toda América o sea esa es una pandemia entonces en un mundo globalizado donde hasta los pájaros viajan y emigran ¿no? o sea obviamente que cualquier país eso se debe combatir a nivel mundial entonces lo que está pasando en África es el resultado que creemos que aquel continente no me importa y el otro tampoco me importa lo que importa es el mío no es una pandemia internacional y de hecho y de hecho así nos ha demostrado la pandemia porque siempre que llegó una variante llegó a Inglaterra llegó a Amazonas de Brasil llegó ahora a Sudáfrica llegó por donde sea a Luján o en Italia siempre que llegó una variante en un espacio luego se diseminó a todo el planeta entonces eso es una cosa que tenemos que entender y bueno y con respecto al continente africano no hubo una gestión responsable ¿no? hubo ahí algunos países que enviaron vacunas y todo pero no hubo realmente una gestión responsable la prueba de eso es que la situación está fuera de control entonces no hubo yo hablé con gente de África hablé y bueno y me dijeron que no había que el primer mundo sobre todo Estados Unidos y Europa no ponían ahí los ojos entonces eso es lo que tenemos que entender eso es lo que tenemos que entender en cuanto ciudadanos que para esa pandemia no somos ciudadanos de nuestros países somos ciudadanos del mundo la pandemia se gestiona a nivel mundial porque es una pandemia el mismo nombre ya lo dice reitero y me repito muchas veces me reitero para que quede clarísimo eso ¿no? entonces bueno ese es mi es mi pedido yo pido a todos los gobiernos pido a todos los gobiernos que bueno que trabajen de manera de manera coordinada coordinada y a toda la población os pido que no entréis en pánico pero que si tratéis de tomar las medidas de prevención ¿no? que os vacunéis lo que queréis vacunaros porque tampoco es obligatorio hay que decirlo pero que si bueno que es una la vacuna funciona funciona bien tiene sus riesgos no es lo que vamos a hablar hoy pero funciona pero sobre todo las cosas como esas vacunas también a los 6 meses ya están viejas como ya no se sabe si tienen para otra cosa bueno cuidar cuidar es estar en casa el distanciamiento social y la mascarilla sobre todo que ya sabemos todos como utilizarla no hace falta revenir a eso a esas alturas del campeonato ¿no es cierto? así que bueno bueno ese fue el informe de hoy voy a parar por aquí porque si no voy a hablar más de lo que quisiera hablar así que paro por aquí dejemos un poco para la semana que viene veremos cómo está la cuestión a ver qué temas trataremos pero bueno ciertamente vamos a desarrollar un poco eso bueno os dejo un saludo a todos un cariño muchísimas gracias por habernos acompañado por aquí por Galáctica Radio y Televisión Digital y nos volvemos a encontrar la semana que viene emociones que laten generando vitalidad en tu ser Galáctica Radio y Televisión Online otra forma de vivir tu vida en plenitud Whatsapp 54911 21861363 te acompañamos en cualquier punto del planeta tierra donde estés il besides donde estés para el más se engan